El senador Beltinec, me había pedido el uso de la palabra. Buenas tardes, gracias Presidente. Obviamente como toda ley que sanciona al Estado, ya sea en un municipio, en una provincia o aquí, que se sale de una ley tributaria normal y habitual y de obligación a todo el mundo, es polémica e injusta. Es decir, quienes hemos tenido la responsabilidad de administrar dineros públicos, uno lo que busca todos los meses en una municipalidad o en una provincia, es que la mayor cantidad de contribuyentes paguen las tasas, los impuestos, sus obligaciones. Y cualquier ley que le dé un beneficio a aquellos que no cumplieron esa obligación, obviamente que es un tema polémico, inclusive hasta de injusto, inclusive hasta de mal ejemplo para aquellos que con mucho esfuerzo, mes a mes cumplieron sus obligaciones. Es decir, cualquier acción por parte del Estado que beneficie a alguien que incumplió las propias normativas del Estado, asumamos todos que es una cuestión que de alguna manera es polémica y es conflictiva. No ha habido ningún gobierno en la Argentina de ningún signo partidario que no haya utilizado esta herramienta. En algún momento se utilizó por una cuestión de catástrofe, en otro momento se utilizó por una cuestión de necesidad fiscal, es decir, hubieron moratorias que tenían un solo nombre, que era recaudar dinero porque el Estado estaba quebrado. Hubieron cuestiones que tenían que ver con aspectos de la recuperación económica, etcétera, etcétera. Creo que nadie puede hoy, ni nadie tiene autoridad moral suficiente para decir, estamos en presencia de algo que nunca se hizo en la Argentina. Creo que hay un tema que estamos soslayando en este debate, en este debate, y en esto no comparto el énfasis y la pasión que le da el senador Parrilli, discúlpeme que lo nombre. La discusión para mí en este punto no es fuga si fuga no, la discusión es quién paga la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y acá la discusión es la pagan dos, o la paga el pueblo argentino con menos salud, con menos educación, con menos seguridad, con menos obra pública, con menos trabajo social. La pagan los jubilados o la pagan aquellos que evadieron el pago de los impuestos de sus distintas actividades legales, vamos a suponer, que tienen fondo en el extranjero. Y la discusión es el fondo, o sea, no el fondo, el fondo es el fondo. El fondo de la discusión es si estamos de acuerdo con la creación del fondo o no. Porque si no, ese acuerdo, que algunos estuvieron de acuerdo y otros no, de la reducción del déficit fiscal al 0,5, para poder pagar los compromisos que asumió el país a partir de nuestra ley, ¿quién no paga? Entonces me parece que el proyecto lo que tiene es la claridad conceptual de que hay una decisión política, económica, social, de todo punto de vista, de que no la pague el pueblo argentino con la privación de derechos, y si la paguen aquellos que no cumpliendo con las leyes que en su momento había, la llevan adelante. Bueno, esta es la discusión. Después hay cuestiones técnicas, todas atendibles, todas razonables, todas compatibles, pero el fondo de la cuestión es decir quién queremos que pague la deuda. Entonces, sinceramente, creo que nadie puede estar, nadie puede estar en duda de que todos preferimos que aquellos que evadieron el pago de los impuestos dentro de nuestro país y tienen todo tipo de bienes en el extranjero, cumplan con lo que tendrían que haber cumplido, no en el 100%, en una parte, pero nosotros evitamos ya un dolor más al pueblo argentino, ya sean comerciantes, sean empresarios, sean trabajadores, sean jubilados, etcétera, etcétera. Esta me parece que es la discusión. Por lo tanto, creo que el tema de la fuga, el tema de todos los otros aspectos, fue una discusión muy profunda que nos dimos en ocasión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todos tenemos la posición de lo que pasó. Todos sabemos dónde estuvieron los 45 mil millones, cómo entraron, cómo salieron, cómo se movieron, dónde bajaron, lo sabemos todos y aparte lo decimos en todos lados. Esa es una discusión. Pero esta discusión es qué hacemos con la ley que votamos acá por una gran mayoría, que sancionó a diputados y que el gobierno está llevando. Es más, el Ministro de Economía está hoy en Washington precisamente por ese tema. Entonces, creo que es una señal importante también de previsibilidad como país decirle al mundo que la Argentina va a honrar su pago con el Fondo Monetario, no sólo con la decisión política, sino también marcando claramente de dónde van a obtener sus fondos. Y esto me parece que es un tema importante. Gracias, Presidente. Gracias, Senador.